Música Hoy tuvo la visita de la avanzada del gobernador del estado para hacer la inauguración en este mes que ya se va a dar en el museo regional Jalpan de Cerro Coméntenos acerca de esto Bueno, a partir del día 15 de diciembre, como ustedes saben aperturamos una exposición temporal denominada Evangelización y Resistencia Indígena Sierra Gorda, la misión de Junípero con lo que concluyeron los eventos con los materiales al tercer centenario de nacimiento de Junípero Sierra y bueno, quedó pendiente lo que es la inauguración del edificio el edificio como un espacio remodelado a través de recursos estatales y federales para el próximo 29 de enero a las 6 de la tarde está prevista la inauguración del museo el museo que va a ofrecer tanto espacios renovados como un nuevo proyecto de actividades artísticas y culturales no solamente es renovar el edificio sino también replantear, revisar y evaluar el trabajo del museo de todos estos años para hacer una plataforma de propuestas para que a partir del 2014 Sierra Gorda y sus habitantes tengan mayores oportunidades tanto de recreación artística y cultural como también de fomento a la identidad cultural será el 29 de enero cuando venga el gobernador y ya será en la inauguración, ya total y además se exhibirán las otras salas que quedaron pendientes vamos a abrir un espacio de protocolos una sala de protocolos vamos a abrir la librería como tal y la tienda de artesanías la biblioteca la sala de exposiciones temporales y vamos a tener hasta el mes de febrero esta exposición después de ahí tenemos un pequeño periodo de replanteamiento porque vamos a presentar otra exposición temporal de tal forma que estemos presentando para finales de julio principios de agosto lo que va a ser la sala de exposiciones permanentes del museo esto es el guión museográfico definitivo que tendrá el edificio que alberga este espacio cultural Profesor, antes cuando uno visitaba el museo hace unos años tenían otras piezas, otras figuras ¿se estarán retomando esas piezas o ya no? Mira, los materiales que integran una colección se determinan para poder hacer un planteamiento de una lectura en este caso particular del museo histórico tenía siete salas que iban desde el periodo de la prehistoria hasta lo que es el periodo de reforma con un espacio etnográfico dedicado en homagia a los PAMES, a los CHIOS de Querétaro y San Luis Potosí lo que tuvimos a partir de 1991 fue una propuesta museográfica o sea, había un guión con un planteamiento histórico y había una colección con un tratamiento museográfico ese tratamiento se agotó, correspondió a otra época ustedes ven por ejemplo esta temporal que hace un planteamiento de otros recursos por ejemplo colores de repente que manejan los claroscuros muy intensos podemos utilizar algunas piezas o todas las piezas de la colección pasada pero con un nuevo tratamiento museográfico con una manera de plantear visual y artísticamente lo que es la línea del tiempo que plantea la museografía podemos ver que hay cámaras de video ¿esto se debió a la dignificación del proyecto o alguna problemática en específico? no, lo que pasa es que tenemos piezas muy delicadas incluso tenemos piezas que se tienen que estar tomando la temperatura por el tipo de materiales y por el tipo de antigüedad tenemos la mayoría de los elementos que integran la exposición es pinacoteca algunas son obras de arte del siglo XVIII, XVII, XVIII y XIX y son de museos muy importantes por ejemplo del Guadalupe Zacatecas que nos favore prestar del Museo Regional del Museo del Virreinato entonces son piezas con resguardo federal que son únicas, que son realmente excepcionales y que requieren de un cuidado de un filtro de seguridad en este caso parte de las cámaras y parte también de sensores de humo y de algunos otros elementos que es con la idea de protegerlos más que todo En esta corta temporada de exposición ¿se ha recibido la visita de foráneos o locales de mayor manera? De mucho foráneo o sea, de la inauguración del día 15 de diciembre a esta fecha tenemos más de mil asistentes más de mil visitantes la mayoría de ellos son de fuera y la mayoría de ellos son mexicanos tenemos poco extranjero y bueno, esta exposición estará solamente hasta el día 30 perdón, hasta el día fin de febrero estamos buscando una ampliación que fuera marzo, abril y cerrar en mayo de tal forma que nos diera la oportunidad de acercar a los escolares fundamentalmente a que hagan una vista la temporada es muy pequeñita como ustedes las ven pero tiene una propuesta histórica que si la revisan es bastante interesante ¿Las piezas a quién pertenecen? El museo tiene parte de la colección algunas tienen que ver con el préstamo de la edición de colecciones del INA y de dos museos en particular el Museo Regional de Querétaro y el Museo Hualupo Zacatecas de Huizacatecas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!